La idea de la charla que va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, en Rivadavia 124. La idea surgió como una propuesta de varios vecinos y vecinas que estábamos interesados por qué hacer con la basura, tanto la orgánica como la inorgánica, y también de visibilizar un poco la tarea y el trabajo que hacen los compañeros de la cooperativa Cotrambi, que reciclan todo lo inorgánico que llega al pre-basural y todo lo que encuentran en las calles de la ciudad de Viedma. Es un trabajo muy interesante, obviamente, de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, que se rebuscan para justamente hacer su trabajo de lo que nosotros consideramos como basura. Y bueno, también está la articulación con un proyecto de la Universidad de Río Negro, no agarra lo inorgánico, sino que lo orgánico, para poder reciclarlo a través del compostado, ellos lo están llevando a cabo en la huerta del Fátima, que es una huerta comunitaria que ya está funcionando hace prácticamente dos años, creo. ¿Cómo va a ser la dinámica de la charla? No, la dinámica de la charla va a ser muy relajada, va a ser panel-taller, vamos a tener la presencia tanto de la cooperativa como del proyecto de extensión, pero la idea es poder dialogar y sacarnos un poco las dudas sobre lo que tiene que ver con reciclado y sobre el trabajo que llevan a cabo los compañeros y las compañeras. También la charla apunta a generar un espacio de discusión sobre la ciudad que queremos y cómo queremos que se gestionen los recursos, los materiales reciclables de nuestra ciudad. Hasta hoy se recicla justamente por proyectos individuales y está bueno poder pensar colectivamente cuáles son las políticas públicas que se pueden llevar a cabo desde el municipio para generar una mejor cantidad de material reciclado en la ciudad, sobre todo a partir de todo el proyecto de gestión de residuos de la Girsus, de gestión de residuos de material reciclable, que ahora está en discusión y justamente la cooperativa está dialogando para saber cuál es el espacio que van a tener ellos como cooperativa de trabajo de reciclado en todo esto.